Un gran mérito de la Cámara de Comercio de Bariloche, con los concejales y con el grupo de jóvenes empresarios o empresarios emprendedores de la ciudad, ¿no? Ustedes saben que la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, organiza todos los años lo que son los encuentros de jóvenes empresarios o lo que se llaman los emprendedores, que es uno de los encuentros más emblemáticos que tiene la CAME a nivel nacional. Y bueno, todos los años a ese encuentro, a ese evento, hay muchas provincias o ciudades que se proponen y la competencia, sana competencia para lograr ser sede es muy importante. Bueno, en Bariloche veníamos trabajando desde hace por lo menos dos meses, que nos propusimos la ciudad y la provincia para este encuentro. Bueno, obviamente son muchos integrantes, muchos participantes, con lo cual se necesita tener una logística importante, así que hemos logrado ser elegidos por la CAME para hacer sede en los últimos tres meses del año, después se va a definir la fecha exactamente, mediante la cual, bueno, vamos a tener a todos los emprendedores del país en San Carlos de Bariloche. Si bien no hay fecha definida, lo concreto es que se estima que esto se ubique en la baja, ¿no? Sí, sí, estaremos hablando por noviembre, en el mes de 10 de noviembre, quizás ahora la gente de la Cámara de Comercio haya avanzado aún algo más, pero estamos hablando para los días de noviembre. ¿Y el aporte de provincias alojamiento y alimentación o hay otro aporte económico también? El aporte de la provincia va a estar relacionado a todo lo que es la sede del lugar, el costo del alquiler, del funcionamiento de toda la sede del lugar, todo lo que es el alojamiento de los emprendedores, todo lo que es las comidas en el lugar del evento y todo lo que es la logística, ¿no? En este aspecto lo que puede ser sonido, video, etcétera, etcétera. Hay que pensar que las CAMEs, o en este caso la Cámara de Comercio, una organización sin fines de lucro, con lo cual es muy difícil que ellos mismos puedan solventar un evento de todas estas características, así que de ahí está la participación de la provincia y muchas veces decimos nosotros que estos eventos sirven para promocionar con un bajo costo lo que es Bariloche, decimos, con todos los hechos que están sucediendo, así que es sumamente importante.